Tal como soy de pecado Sin otra fianza que tu amor A tu llamado vengo a ti Cordero de Dios sin aquí Tal como soy buscando paz En mi desgracia y mal tenaz Combate rudo Siento en mi Cordero de Dios Sin aquí Tal como soy con mi maldad Miseria, pena y ceguedad Pues hay remedio pleno en ti Cordero de Dios sin aquí Tal como soy me acogerás Perdón y alivio me darás Pues tu promesa ya creí Cordero de Dios sin aquí Cordero de Dios sin aquí